Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria. Como ustedes sabrán, en febrero nuestro principal tema fue la discusión en torno al proyecto de ley marco de empleo público. Pero no ha sido el único. Siguiendo con nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, queremos contarles en un minuto algunos hechos que destacaron durante este último mes. Gracias al esfuerzo de articulación interinstitucional, la UCR adaptó el proceso de admisión 2020-2021 a las condiciones generadas por la pandemia. Y este año, más de 9.000 estudiantes de todas las regiones del país iniciarán sus estudios en nuestra alma mater. Desde ya les damos una cordial bienvenida a una de las mejores universidades de Latinoamérica. También, como parte de este compromiso con el estudiantado, tramitamos las solicitudes de becas socioeconómicas y pronto iniciaremos con la matrícula de cursos para este primer semestre. Felicitamos a todas las nuevas personas que iniciarán sus carreras en nuestra institución. La UCR ha iniciado un gradual pero responsable regreso a la presencialidad en la docencia. Los protocolos aprobados están a la altura de la situación mundial y de las medidas sanitarias proporcionadas por las autoridades nacionales. Hoy, ya más de 1.460 estudiantes asisten a clases presenciales, especialmente en cursos avanzados de las áreas de salud y de ciencias básicas. Poco a poco, otras carreras irán sumando cursos para asegurar el adecuado desarrollo del proceso formativo. Esperamos un semestre donde la virtualidad siga siendo clave, pero sin descuidar las necesidades específicas de cada carrera. La Universidad de Costa Rica participa en el proyecto Costa Rica Aprende con la U Pública, donde las cinco instituciones de educación superior estatal unirán sus capacidades para brindar oportunidades gratuitas y virtuales de capacitación. Estos espacios están disponibles para todas las edades y en ellas se ofrecerá una amplia gama de temas. Esta es una respuesta a la necesidad de formación de la población en medio de la pandemia por COVID-19. Los cursos a cargo de la Universidad de Costa Rica serán del 1 de junio al 13 de agosto. Les invitamos a conocer más sobre esta iniciativa.